Buenas tardes, buenas noches. En nombre del Centro Giloscopio que se dice Libertad y de CISCUVE, Centro de Investigaciones Socioculturales de Venezuela, nos complace transmitirles nuestro regocijo al darles la bienvenida a este coloquio que tiene como título, a modo de interrogante, si el imperio español construyó una civilización. Se trata de nuestro tercer coloquio. El primero estuvo dedicado a la migración, con énfasis en la experiencia venezolana. El segundo tuvo como eje la idea de libertad y el que iniciamos hoy está dedicado a compartir diversas aproximaciones a la hispanidad. Contaremos con la participación de distinguidos especialistas estudiosos de temas que giran alrededor de la presencia de España en América y el mundo moderno. Le damos las gracias a Alberto Gil Ibañez, Enrique González Ordosgoiti, José María Ortega Sánchez, Luis Antequera Becerra, Carlos Leáñez Aristimuño, Nicole Holcental y Gabriel Morales Ordosgoiti por aceptar nuestra invitación y acompañarnos en este esperado encuentro. Le reiteramos nuestro agradecimiento y nuestro deseo de que durante estas dos semanas tengamos una grata y enriquecedora experiencia de diálogo con los invitados. La presentación y moderación del evento de hoy estará a cargo de la profesora Moraiba Tibisay Pozo, profesora titular del Instituto Pedagógico de Caracas, Universidad Pedagógica Experimental Libertador de Venezuela, maestría en Artes, maestría en Educación y Certificación al Doctorado en la Columbia University Teachers College Nueva York, Estudio de Doctorado en Ciencias Sociales en la Universidad Central de Venezuela, Diploma de Estudios Avanzados en Teología por el ITER UCAP de Venezuela, Especialización en Investigación Sociocultural de la Fundación para las Artes de la Alcaldía de Caracas y de CISCUVE, del cual desde 2015 a la actualidad es Coordinadora de Investigación. Bueno, le damos a continuación la palabra a la profesora Moraiba Pozo. Buenas tardes, me toca esta tarde felizmente presentar a nombre de CISCUVE, soy su Coordinadora de Investigación. En primer lugar al Doctor Alberto Gil Ibáñez. El Doctor Alberto Gil Ibáñez es Doctor en Derecho Europeo por el IUE de Florencia de 1997, Doctor en Ciencias de las Religiones con Premio Extraordinario 2010, Instituto Universitario de Ciencias de las Religiones de la Universidad Complutense de Madrid, miembro del Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado, Autor de La Conjura Silenciada contra España, 2016. La Leyenda Negra, Historia del Odio a España, 2018. La Guerra Cultural, Los Enemigos Internos de España y Occidente, 2020. El Sacro Imperio Romano Hispánico en 2003. El Doctor Alberto Gil Ibáñez nos va a conferenciar esta tarde el Imperio Español como culminación de la civilización romana, el liberalismo humanista hispano. Presentó inicialmente al Doctor Alberto Gil Ibáñez. Él tendrá un tiempo de exposición de 20 minutos e inmediatamente sus preguntas. El Doctor Enrique Alí González Ordosgoiti estará en un segundo momento de esta tarde, inmediatamente después de las preguntas al Doctor Ibáñez. Así que comenzaremos con el Doctor Alberto Gil Ibáñez. Muchas gracias. Bueno, pues entonces comienzo yo. Gracias a Giroscopio, a Fiscube, a Cedice y también a mis amigos Gabriel Morales y Enrique Alí González por haber hecho posible mi presencia aquí. Y efectivamente voy a hablar del liberalismo humanista hispano. Es un tema que me han preguntado mucho a raíz de la publicación de mi libro El Sacro Imperio Romano Hispánico. Ya de por sí es un título tanto provocador, pero evidentemente lo que yo digo en ese libro justamente es que los 300 años de América Berlinal fueron un caso de éxito, un caso de éxito que hemos olvidado. Y además no solo eso, es que fue la culminación o la continuación de la civilización romana, tanto geográficamente, plus ultra, porque se expandió del mar Mediterráneo al Atlántico y al Pacífico, pero también cualitativamente. Lo demuestro en el derecho, en la filosofía, en la economía, en infraestructuras, etcétera. Bueno, eso lo llevo en un momento dado a decir que lo que existió, si hay una ideología que podemos decir que sustentó aquellos 300 años de éxito económico, político y social, podemos llamarlo el liberalismo humanista hispano. Y me han preguntado muchos qué era eso. Bueno, pueden leerse mi libro, pero también pueden escuchar esta charla. Vivimos una guerra cultural. La cultura es el software de los pueblos, pues conforma el imaginario colectivo de un grupo o sociedad dada. Llevo 15 años estudiando un tema de la cultura. Me interesa mucho cómo se forma, cómo se modifica también. Hay un hecho paradójico y es que en el siglo XVI los hispanos éramos un ejemplo de eficacia, de eficiencia, de planificación, de innovación y de éxito. Con pocos medios cruzamos el Atlántico, con pocos medios creamos una civilización. Ciudades que hoy son patimino a la humanidad, catedrales, obras hidráulicas impresionantes, infraestructuras, una ruta comercial entre Asia, América y Europa. ¿Qué ha pasado para que esa cultura, que fue una cultura de éxito, hoy la hayamos perdido? Eso es lo que me interesa. Hay un error de diagnóstico que surge también con las guerras mal llamadas de independencia, que había una lucha entre liberalismo, los libertadores habían defendido liberalismo made in USA, versus una hispanidad aliberal, que serían los realistas. Esto es lo que ha contaminado también el modelo birenal, que como sabemos, desgraciadamente en América se ha perdido, pero también en España. Ahora estamos intentando recuperar. ¿Qué es lo que se propone? ¿Qué es lo que propongo yo? Un cambio de paradigma. Hubo un liberalismo hispano que era humanista y que lo hemos perdido porque ha habido un secuestro de conceptos y de términos por parte del mundo franco-anglosajón. Ellos dicen una cosa a veces y hacen otra. Este secuestro conceptual y terminológico, me gusta siempre decir esta frase, quien denomina domina, quien pone nombres a las cosas, que es una labor casi de dioses, domina el inconsciente colectivo y por tanto las palabras liberal, revolución, modernidad, ilustración, tienen una connotación, un contenido que condiciona nuestro imaginario colectivo. Bueno, esas palabras están secuestradas por un modelo cultural dominante, como si no hubiera nadie más que pudiera darles contenido. Yo lo que sostengo es que todo eso se dio en el mundo hispano, con otros nombres o con los mismos, pero crucificado quizás algo mejor en algunos aspectos. Se dice, por ejemplo, que la hispanidad no ha tenido ni ilustración, ni revolución, ni pensamiento. ¿Es esto cierto? Evidentemente no. La primera gran revolución la protagonizó el mundo hispano, voy a hablar ahora de ello. Y el siglo XVI es el siglo de las luces hispanas. Ambos hechos, ambos fenómenos han sido cancelados. ¿Por qué? No como hoy el movimiento woke dice, por ser racistas o machistas, no. Por ser simplemente hispanos, por competir geopolíticamente con otros movimientos. Seguidamente voy a exponer un poco cómo veo yo la historia de revoluciones del mundo, de manera muy simplificada, evidentemente, y de manera muy alternativa a lo que pueden ustedes encontrar en otros sitios. Para mí, la primera gran revolución es la que acaece en el final siglo XV, principio XVI, que es una revolución planetaria que cambia el concepto del mundo, donde los dos hemisferios se juntan. Los romanos y los griegos podían ser muy listos, pero no sabían que había seres humanos a otro lado del Atlántico. O sea, eran ignorantes. ¿Por qué? Porque no sabían lo que era el ser humano, sino sabían lo que es el concepto de uno solo. Se habla mucho del giro coperniciano, pero poco del giro colombiano, colombino de Colón. Que es que realmente cambia el mundo. Una revolución planetaria, tecnológica, porque sin la tecnología no hubiéramos podido llegar ahí y volver. Algo que nadie más se atrevía a hacer. Todos navegaban haciendo cabotaje, viendo la costa. Una revolución comercial, porque se abren las rutas comerciales, gracias también al cano. Una revolución social, leyes de Burgos, leyes de Indias, no voy a entrar. Y también alfabética. Por primera vez se hace una gramática, la nebrija, se hace gramática global y eso permite recuperar, hasta hoy, lenguas como el nahuatl, el quechua, y poder traducirlas. Es decir, poder entenderse entre distintas lenguas, distintos conturas. ¿Quién era el protagonista de esta revolución? El ser humano. Un ser humano que creía en Dios, evidentemente, porque había que creer en Dios para meterse en esa barquichuela y cruzar al Atlántico. Hoy nadie se metería ni siquiera para ir a una isla cercana. Había que tener fe, evidentemente, lo cual era una fuerza. ¿Quién era el ideal o el caballero cristiano? Ese era el ejemplo de a seguir. Y la base conceptual, pues el catolicismo y lo mismo cristiano. Hay una revolución también que cambia el mundo, que es la revolución industrial británica, pero aquí no es global, solo de la metrópoli. Las colonias tienen monocultivo, que se fastidien. Y quien está aquí, el protagonista, es el ser humano, pero se convierte ya en medio, es un medio, es un instrumento para la producción. Con una máquina, máquina humano dependiente, todavía, pero el ser humano se convierte en instrumento de la producción. Esto llaman el salto cuántico de la modernidad. Con la base cultural, el protestantismo, el utilitarismo. Hoy vivimos una tercera revolución planetaria, esta sí, de Rusia y China, tecno-financiera, pero aquí el protagonista es un humano tecno-dependiente. Ya depende de una máquina para funcionar. Y además la máquina controla casi al ser humano y no al revés. Aquí hay una ideología postmoderna. Es una especie de cambio en la visión del mundo. Hubo una revolución basada en lo humanismo, la recta razón, la trascendencia, donde el ser humano era un fin. Esto llevó al egoísmo, al materialismo, razón de estado, al ser humano como un medio. Y estamos acabándolo en el transhumanismo, en el pensamiento light, donde el ser humano se disuelve. Esto ha sido una evolución o una involución. En términos morales, quizás involución. Hemos perdido nuestra razón de ser, que fue la razón de ser hispana. Entonces ha sido el liberalismo únicamente anglosajón, franco-anglosajón. Bueno, yo cuestiono este acerto, primero porque el origen es romano. En el campo de Cicerón y luego recoge San Ambrosio, para ellos el concepto liberal era liberalidad, generosidad. Luego se dice que Locke es el que constituye el liberalismo, pero esto Elena Rosenblatt, en un libro reciente que recomiendo, la historia olvidada del liberalismo, cuestiona que esto sea así. Esto es un mito creado en Estados Unidos. Realmente el primer uso político del término liberal acaece en las Cortes de Cádiz, donde había un enfrentamiento entre liberales y monárquicos, o más bien absolutistas. Pero esto se oculta. Se oculta. ¿Qué llevamos a un liberalismo especulativo, en un primer lugar, creado por los escoceses, Sam Smith, Stuart Mill, que era moral, todavía? Era moral, pero cuando se lleva a la práctica, pierde su base moral, se convierte en un liberalismo operativo sin moral, basado en el egoísmo humano, prácticamente. De hecho, ahí habría tres, podemos preguntarnos, la base de este liberalismo sea el utilitalismo y el pragmatismo. Ahí ya se olvida la moral. ¿Qué estaba en su teoría? En tres preguntas, por lo tanto. ¿Qué es más liberal? El mestizaje, que es lo que hizo la sociedad hispana, o las reservas, el apartheid, que es lo que preconizó, además de intentar esquilmarlos, el mundo anglosajón. Un mundo fundamentalmente racista. Andrew Carnegie, en 1823, propugnaba la confederación racial, como superior la raza anglosajona, superior al resto. Esto jamás pasó en el mundo hispano. El propio Frederick Jackson Turner hablaba de la ética de las fronteras. Estados Unidos se crea yendo a la frontera, superando la frontera contra quién? Contra los indígenas, en la batalla del oeste, que luego las películas han blanqueado. Es decir, esto lleva a un cambio también de imagen entre colonos y conquistadores, colonos, familias muy simpáticas, fieros conquistadores, pero que es pura fachada, realmente, el mundo liberal, el mundo de la igualdad, el mundo mestizaje. El otro es mundo aliberal. ¿Quién crea tolerancia religiosa? También aquí el mito es que es Locke. Bueno, pues antes de Locke, la paz de Alburgo, que protagoniza a Carlos V en 1555, es el primer acuerdo de libertad religiosa, donde Carlos admite que los príncipes alemanes puedan vivir el protestantismo. Claro que el príncipe alemán es lo que querían imponer el protestantismo en su pueblo, porque siempre el protestantismo ha entendido la libertad religiosa como libertad hacia ellos, pero que ellos pueden denigrar a los católicos. Esto ha pasado en Inglaterra hasta casi principios del siglo XX. Otro hecho de la libertad religiosa es el Spanish Match, cuando la hermana de Felipe IV está a punto de casarse con el príncipe inglés, el hijo de Jacobo I, Carlos, y que la condición que pone el conde duque es solamente una, un principal, que se respete la libertad de creencia de los católicos de Inglaterra. Y los ingleses dicen no. Hasta ese punto el mundo de los sajón creía en la tolerancia religiosa. Tampoco en el Estado de Derecho. Mientras ha criticado a la Inquisición, la Inquisición tenía reglas, tenía ritos, tenía reglas, respondía al derecho de defensa. La caza de brujas se hizo por cientos de miles sin juicio previo. El colonialismo tampoco fue liberal, que practicaron el mundo franco-losajón, llamado por Gustavo, bueno, el emperador de predadores, mientras que el emperador genador, que genera hospitales, universidades, es el hispano, ¿cuál es el más liberal? Y en cuanto al feminismo, pues hombre, se habla de que la mujer tiene un papel más importante en el mundo protestante que en el católico, pero esto no es del todo cierto. De hecho, todavía hoy las mujeres españolas conservan su apellido cuando se casan y dan su apellido a sus hijos, a diferencia de las mujeres del mundo de los sajón o francesas. Hay aquí una imagen curiosa, la libertad que no es su pueblo, de Huyen de Lacroix, es el mito de la revolución francesa, bueno, esa imagen no existió, esa parte de esa mujer que enseña los pechos, supongo que por un arrabador de marketing para que miremos, es un mito, no existió, pero sí existió Agustín Aragón en este cuadro a la derecha, donde no tiene que enseñar nada, y donde está defendiendo a su ciudad, ¿frente a quién? Frente a los invasores ilustrados franceses, frente a Napoleón, que era puramente un dictador. Así como cambia la historia, ¿dónde está, por lo tanto, el liberalismo? Tampoco está claro que la ilustración fuera exactamente franco-glosajona. Aquí tengo un cuadro, no me da tiempo, lo pongo en mi libro, lo explico mejor, pero en azul están los personajes con los que nos hemos creado, criado todos, ¿no? A los que adoramos, Descartes, Spinoza, como primeros filósofos modernos, Bacon, que crea el pensamiento empírico, bueno, todo esto es falso. Es decir, antes que ellos hubo un hispano al que ellos imitaron o copiaron. Descartes era discípulo de Suárez, Spinoza también, pero también copia a Gómez Pereira. Bacon copia a García Céspedes. Y así, toda una serie de listos donde, de nuevo, hay que... ¿Quién crea qué? Porque Locke y Adams, por ejemplo, reconocen su deuda con Juan de Mariana. ¿Dónde está la creación del liberalismo? Por lo tanto, tenemos un liberalismo anglosajón, de base utilitarista, a nivel micro, donde predomina el individualismo, y el egoísmo, y a nivel macro, la razón de Estado, a partir de la pandemia de Esfalia, la razón de Estado, lo que domina todo hacia afuera, son la razón de Estado hacia adentro, individualismo y egoísmo. Frente a eso, tenemos un liberalismo hispano olvidado, tradición católica, a nivel micro, buscaba el bien común y la justicia social, lo veremos a nivel macro, guiado por la recta razón, los nescolásticos que lleva a Carlos V a parar las labores en América y preguntarse si era moral. Nadie más, nunca más, se ha hecho. ¿Quién es más liberal? Bien, el liberalismo humanista hispano se ha ocultado. ¿En qué consiste este liberalismo humanista? Pues mira, vamos a decir que no soy yo quien lo dice. Vamos a citar a tres autores, dos británicos y uno austriaco. Lord Acton decía, la mayor parte de las ideas políticas de Milton, Locke y Rousseau se puede encontrar en las poderosas obras, en latín, de los jesuitas súbditos de la corona española como Lesio, Molina, Mariana y Suárez. Lo decía Lord Acton. Hayek decía, los principios teóricos de la economía de mercado y los elementos básicos del liberalismo económico no fueron diseñados por calvinistas y protestantes escoceses, sino por los jesuitas y miembros de la escuela salamanca durante el siglo de oro español, que acepta que es, no solo literario, también filosófico. Y Chesterton decía, muchas cosas favorables de España. España ha sido campeona del progreso de libertad y la inventora del parlamentarismo, esa tribu de Inglaterra. Hoy celebramos el aniversario de la constitución de las Cortes de León. Primer hecho en el continente donde se invita a representantes de las ciudades. Bien, ¿qué tienen en común estos tres sujetos? Esto no es una pista de cómo se ha alterado el discurso dominante. Los tres eran católicos. Hayek era de origen católico, luego acabó siendo agnóstico. Chesterton fue un converso. Y esto nos da una pista que cuando un inglés o un alemán habla bien de España, normalmente es porque es católico, si es protestante, se siente obligado a criticar todo lo español porque tiene interiorizada la guerra religiosa contra Roma. Esto es lo que pasa a nivel intelectual y lo que les pasa a los ilustrados franceses cuando desarrollaron una crítica feroz contra todo lo español. Lo hacían también como representantes de un poder que ellos cuestionaban, criticaban, que era el poder de Roma. Luego hay una guerra religiosa hibrida en todo esto de las ideologías. ¿En qué consiste el erismo político y económico hispano? Primero hay que quitar un mito. La modernidad no es del mundo luterano. La modernidad fue hispana porque fueron los hispanos los que crean la globalidad política, sobre la idea del orbe justo, de Vitoria, luego entraremos, y la conexión comercial. Eso es la modernidad, la modernidad liberal, que permite el comercio entre todos. Si no se conocen los continentes no se puede comerciar. Es verdad que eran proteccionistas, pero todos lo eran, todos lo eran, pero permite la conexión, las rutas comerciales se abren, y una globalidad política, un entendimiento global del mundo, sin el cual no puede haber un concepto del universal. Por lo tanto, todo eso surge del hecho de conexión y de ir a vuelta al mundo. La escuela de Salamanca es el centro de todo esto. La escuela de Salamanca, plus ultra, porque también hay que juntar a universidades de Portugal, cuando en la época de Felipe II y Felipe III, y Felipe IV, durante 60 años hubo una monarquía conjunta. Y por lo tanto, las de Ébora, de Lisboa, como las de Roma, como las de América, 27 de América y las de Filipinas, constituyeron la red de conocimiento. Y eso es lo que da el origen doctrinal al liberalismo humanista, con sus dos patas, la política y la económica. En la política crean una filosofía moral, una filosofía moral universal, el orbe todo, el código universal, que era un código universal para toda la humanidad. La idea de Vitoria es que todas las repúblicas serían iguales ante el orbe todo. Esto no se ha logrado hoy. Vivimos los restos de la Conferencia de Yalta, donde hay una teoría de igualdad, una teoría de universalidad de los derechos, pero en la práctica hay cinco países que tienen veto, hay nueve países que tienen bombas nucleares para estruirnos a todos, y 24 países que son paraísos artificiales, fiscales, lo que quiebra la cualquier posibilidad de igualdad. Además, curiosamente, en terrenos de antiguamente colonias franco-anglosajonas, holandesas. Pero lo más importante es que el primer contrato social no se debe a Rousseau, Hobbes y Hegel, sino a Vitoria, Suárez y Mariana, que beben de fuentes más antiguas, porque ya San Isidro de Sevilla en el siglo VI decía, res eres si rectifacias, si no en facias no eres, eres rey si haces lo justo, si no, no lo eres. Y en el colono Aragón decía, nos que valemos más que vos, os hacemos rey y señor, si cumplís los fueros y libertades, y si no, no. Y sobre esa teoría, Vitoria, Suárez y Mariana, hablan del derecho de reversión. Dios lo que hace es transmitir el poder aquí al pueblo. La soberanía popular surge aquí, que soberanía popular divina, porque es de origen divino. El pueblo se lo delega al monarca. Si lo cumple el pacto, bien. Y si no, tiene el derecho a revertir ese poder. Estas teorías, aceptadas por los reyes españoles, fueron quemadas por los reyes franceses e ingleses. Supuestos defensores de la igualdad. En el tema de la economía, bueno, quizás tenga que ir un poco rápido. Me habían dicho que tengo 25 minutos. Aún así, intento de ir un poco rápido. Crean los fundamentos de la economía moderna liberal. También lo dice Schumpeter. Schumpeter era de origen católico. Y también habla de que crean disciplina económica. Legitiman también la propiedad privada. Algo que era muy importante, porque el mundo católico no lo tenía muy claro. Hasta los neoclásticos hablan de que es una institución de derecho natural. Porque si no hubiera propiedad privada, lo que prevería sea el caos, el conflicto y la ineficacia. Y lo demuestran racionalmente, con la recta razón. Dicen que Jesús no condena la posesión, sino el apego. Lo cual enlaza con las filosofías de Oriente y del budismo. Curiosamente, sin conocerse. Pero también legitiman la colaboración público-privada, que fue la base del imperio hispánico. Los reyes no tenían tanto dinero y tenían que contratar, acordar, con medio de capitulaciones y una serie de contratos, con sujetos privados, pues, desde Colón, una serie de capitulaciones, con las cuales se podía hacer todo lo que se hizo. El quinto real es un objeto de esto. Es decir, el rey no tenía todo. Se llamaba un quinto lo que se obtenía en América. Ese contrato público-privado permitió hacer grandes infraestructuras y grandes colaboraciones, también con la iglesia como lo obere. Y no se hablaba aquí de gobierno pequeño, pero sí de gobierno sano, de sound government, donde se criticaba el derroche, la deuda, porque era una manera de depender de agentes extraños y hipotecar a las futuras generaciones, y la inflación, que era el impuesto a los pobres. Esto lo dice Juan de Mariana. Aquí está todo lo que es la receta de un gobierno liberal, pero humanista. Porque este gobierno liberal era moral y social. Y es que no hay, decía Kant, que sin ley moral no hay libertad. Y donde ha habido más ley moral es en el mundo hispano, que basaba su moral en el honor, la dignidad, la virtud y la justicia. Un ejemplo, en 1830, en Inglaterra, la liberal Inglaterra, en 1830, penaba con pena de muerte 300 formas de hurto, cosa que jamás ha ocurrido en el mundo hispano. Una moral que para Ganybet se basaba en el estoicismo de Xénica, para otros, bueno, en otras historias, pero que podemos cifrar lo que decía Caldeón de la Barca. La base moral hispana es el siguiente acerto. Al rey, la hacienda y la vida se ha de dar. Pero honor es patrimonio del alma y el alma solo es de Dios. Es una actualización del mensaje evangélico al César, lo que es de César, a Dios, lo que es de Dios. Esta dignidad moral, como dice también García Morente, es lo que da sentido a la esencia del hispanismo y lo que diferencia a otros modelos, la dignidad moral y la justicia social. También, bueno, Gullo, podemos citar o al hispanista Lewis Hanke, que dijo que los hispanos hicieron los mayores intentos que el mundo haya visto de hacer prevalecer la justicia y las normas cristianas en una época brutal y sanguinaria. Una época brutal. Los hispanos humanizan las normas, como pasa en América, que acaban con los sacrificios humanos. Era lo mismo también social. La primera fuente de derecho social, la de Burgos, la de Indias, no voy a entrar porque no tengo tiempo. Pero la opinión social de la Iglesia también sobran en los colásticos donde se dan normas como la prohibición, en las leyes de Indias, del trabajo de menores de 14 años. Para encontrar normas semejantes en Europa, no en otros sitios, en Europa hay que esperar al siglo XIX, casi tres siglos después, donde encontramos prohibición del trabajo de menores de 9 y 12 años y no en todo el año. Autores como Juan Luis Vives, que habló del socorro a los pobres, nos vienen a decir lo que era este modelo. Un Estado también asistencial, porque crea una red de saneamiento para que las ciudades pudieran tener una salud pública, una red de colegios, de universidades y hospitales. Es verdad que muchas de estas cuestiones hacía con sujetos privados, fundamentalmente la Iglesia, pero la Iglesia podía crear universidades, pero no eran universidades, hasta que no contaban por un decreto de creación del Rey. Esta colaboración permite que hubo una asistencia muy abierta y abierta a todo el mundo. Y muchas veces estos servicios eran gratuitos, que se adelanta siglos a lo que ocurre después. De hecho, la Revolución Francesa puede crear un Estado asistencial público porque expropia servicios de la Iglesia. Estados Unidos no puede hacerlo porque ahí no estaba la Iglesia Católica. Y así seguimos. Hasta el día de hoy. Doctor Ibañez, discúlpeme, solo le quedan tres minutos adicionales que le estamos concediendo y pues redondear las ideas. Yo sé que esto es antipático, discúlpeme. Gracias. Bueno, todos los principios de la igualdad, libertad y fraternidad no son originales de la opción francesa y existían antes. Acuérdate de Cervantes, Sábetes Sancho, que no es un hombre más que otro sino hace más que otro. Está la definición de igualdad hispana y otras que no voy a entrar por falta de tiempo. Aquí tenemos el mensaje también del respeto y la dignidad. Es la revisión de Breda. Los hispanos no hacían sangre del vencido. Respetaban al vencido hasta el punto que Cortés vence a los aztecas, pero al final que le reconoce derechos nobiliarios y fija la capital en el mismo sitio que había tenido. Y así es toda la historia del mundo hispano y eso es liberalismo sano. Eso es liberalismo. Por lo tanto, no hace falta quizás ir al marxismo para hablar de reformas sociales. Quizás bastaría con crear una izquierda hispánica que surgiera, que recuperara esta raíz de reformas sociales de la época virreinal. Hay un liberalismo del ser donde el tener no es importante, lo importante es el ser. Puedes tener, puedes tener para ser, pero el tener es un instrumento, no un fin. Hay un liberalismo donde el tener es un fin. Igual que hay un concepto de lo público y lo privado que cambia según el modelo. Resumiendo, hoy nos dicen que hay que elegir entre el marxismo, comunismo y capitalismo tecno-financiero. Yo lo que sostengo es que realmente estas dos fuentes son dos partes de la misma moneda. Pero se olvidan que antes que estas dos teorías, antes de las dos ideologías, hubo un humanismo liberal hispano que hemos olvidado, pero del que ellas obtienen casi lo mejor. Este es un momento de reflexión y lo que me lleva a concluir. El futuro del mundo hispano pasa por recuperar un humanismo liberal propio y hay dos opciones. O creamos o recuperamos un humanismo hispano o actualizado o nos sometemos al transhumanismo moderno que disuelve al ser humano. Muchas gracias. Excelente. Bueno, no me ve en pantalla, no importa, voy a proceder a invitar a los participantes. Ya ha concluido. Muchísimas gracias el doctor Alberto Gilibáñez esta conferencia tan interesante con esa conclusión fundamental de que actualmente lo que tenemos es dos opciones que son caras de la misma moneda, el marxismo comunismo o el capitalismo o el capitalismo no inhumano y que la propuesta suya es recuperar un humanismo realmente para el hombre. por favor, las preguntas de los participantes y también quizás los panelistas al doctor Alberto Gilibáñez. Tenemos un tiempo de 20 minutos para preguntas, así que podrá ampliar sus propuestas tan interesantes de esta tarde. acuérdense que deben hacerlas por escrito en el chat. Voy a ir entonces con la primera. El imperio es el profesor Gabriel Morales. Perdón, porque voy a leerlas en el orden que fueron realizadas. Bueno, vamos con la que tengo acá. El imperio español fue el único que se planteó el tema de la condición humana de los habitantes que encontraron en las tierras que llamaron las Indias y también sobre si la conquista podría considerarse justa. ¿Algún otro imperio se planteó esta reflexión? Bueno, no sé si he entendido bien. La primera, si es los primeros que reconocen la dignidad de los habitantes de tierras ignotas, es así. Gracias a una mujer, una mujer excelente. Isabel, que es la que ve esto, la que cambia el mundo. Ten en cuenta que Aristóteles todavía defendía que había esclavos por naturaleza y así lo pensaba el mundo griego. El mundo griego era muy democrático ad intra, pero tremendamente agresivo afuera. Cuando iba a invadir otros pueblos era tremendamente agresivo. De esto no se habla porque todo el mundo tiene derecho de leyenda dorada menos el mundo hispano. Pero efectivamente Isabel es lo que cambia el mundo, no solo Colón, Isabel, porque por primera vez a personas que no conoces, lejanas en el tiempo con las que has que las puedes llegar a combatir, dices, no, no, estos son mis vasallos. Esto es revolucionario y es el primer momento. De hecho, siglos después, Inglaterra llega a Australia, siglos después, siglo XVIII, llega a Australia, llega a Australia y la considera terra nullis, terra vacía, porque los aborígenes no eran personas. Dos siglos después, casi tres, impresionante, no habían aprendido los liberales, los liberales. Es curioso, es curioso. La otra pregunta, ¿cuál era? Perdón. Perdón, voy ahora con el orden. ¿Por qué si el mundo hispano realiza, Gabriel Morales, pregunta, ¿por qué si el mundo hispano realiza la gran hazaña de llegar a América y extender su imperio al Asia, no logra la influencia el prestigio y el liderazgo que alcanzaron las ideas, costumbres y valores de otras civilizaciones occidentales, como la francesa o la anglosajona? ¿Cómo pudo perder la batalla de las ideas en esa magnitud? Bueno, primero por dos motivos. Uno, primero interno. El mundo hispano ha sido, yo digo que el vicio del mundo hispano no es la envidia, es la ingenuidad. Hemos sido tremendamente ingenuos y somos el único pueblo que se ha interiorizado al Evangelio y por lo tanto quien quiera ser el primero entre vosotros que sea el último, es decir, la humildad. De hecho, los reyes españoles, siendo los reyes más poderosos de la época, no se llamaron emperadores, no porque no lo fueran, lo eran, pero por un tipo de pudor frente al papa, tenían que guardar sus formas. Es decir, hemos sido, esa humildad malentendida nos ha llevado a no cuidar que el marketing y la imagen. Creíamos que las cosas hacían solas, por eso no plantamos batalla cuando el resto empieza a darse cuenta de la amenaza que puede ser el mundo hispano porque no nos vencían en el campo de la batalla, estaban los tercios, tampoco en el mar, plantean la guerra cultural, gracias a la imprenta, de esto hemos hablado en otros momentos, ¿qué pasa? Que el mundo hispano no ofrena batalla. Especialmente Nicole Hossenthal no se hablará de esto, pero puede explicar qué pasa en Alemania, en Alemania, pero en todo el mundo. Lo primero que hay es una admiración tremenda de lo que han hecho los hispanos, ¿por qué? Porque nadie se lo esperaba, nadie se lo esperaba que de repente tres barquichuelas bueno, llegaran y descubrieran un continente entero y que luego dieran la vuelta al mundo, pero esto, ¿cómo han hecho esta gente esto? Hay admiración al principio, admiración por todas las cortes europeas. Francis Bacon, que luego es el encabezador intelectual de la Lienda Negra, lo primero que hace es admirar a los españoles. Y en Alemania, por ejemplo, todos estaban fascinados con Francisco Suárez, con otros muchos, con Huarte, con tantos, Nicole lo puede explicar. Luego hay un momento en que se dan cuenta de que está en juego el predominio y por un tema fundamentalmente también religioso, es decir, hasta que el catolicismo predomina, bueno, no pasa nada, han hecho esto los españoles, pero bueno, están con el Papa, es una labor del catolicismo y tal, pero cuando viene la guerra, el enfrentamiento religioso que rompe la cristiandad, es curioso que se diga que los más modernos son los protestantes son los que rompen la cristiandad, pero bueno, es así, cuando sabe que Carlos V había propuesto la universidad cristiana que no aceptan los protestantes, bien, cuando esto pasa hay una guerra, una guerra cultural que estamos viviendo hasta ahora. La guerra es del relato de imágenes y de nombres y los hispanos no se dan cuenta, yo diría que hasta hoy siguen sin darse cuenta, es un tema de ingenuidad, yo digo que no hemos leído bien la Biblia, en San Mateo 16 dice Jesús, os dejo como ovejas entre lobos, está describiendo lo que es el mundo internacional, ser mansos como palomas, hasta ahí, bien, todos lo cumplimos, queremos ser muy simpáticos para que nos quieran, pero luego añade y ser astutos como serpientes, no ser tontos, pero sin embargo el mundo hispano ha sido fundamentalmente tonto, y se ha dejado comer la tortilla, no ha plantado batalla porque confiaba en el otro, ellos confiaban en la moral, la dignidad, la rendición de Breda, hay que ser honorable con los vencidos, que han hecho los demás ser todo lo contrario, tremendamente crueles, o sí, con dos caras, una muy amable, muy educados formalmente, pero detrás es terrible, es como decía David Bomba, hay dos caras, la realidad aparente, la realidad implicada, lo que hay detrás de la cortina es lo importante, y el mundo hispano no ha hecho frente a la batalla cultural y la sigue sin hacer, lo grave no es que pasara esto hace cuatro o cinco siglos, que bueno, no había los medios de comunicación actuales, pudieran ser demasiado tal, bueno, se podían creer en la honestidad, mentir era pecado, no podían plantar cara a esto y defender aquello, pues tampoco parecía bien ser vanidoso, eran cuestiones poco cristianas, ¿no? Pero hoy, hoy, yo pongo algunos ejemplos, ¿no? Hoy, por ejemplo, seguimos permitiendo que los Oscars, los de nosotros, somos 500 millones de ciudadanos, de televidentes, pero quien premia al cine es el mundo norteamericano, quien da los Nobel es el mundo de los sajón, quien nos certifica la calidad de universidades es el mundo de los sajón, quien certifica la calidad de nuestra cocina es el mundo de los sajón, seguimos siendo tremendamente ingenuos. Entonces, no solo es porque no lo fuimos ahí, es que lo seguimos siendo igual. Otra pregunta, profesor Ibáñez, doctor Ibáñez, en el contexto de la interpretación, de su interpretación, perdón, ¿cómo ve la historia del republicanismo en la Europa moderna tal como la ha desarrollado Quentin Skinner? Pues mire, no he leído a Quentin Skinner, así que no puedo responderle quizás esta pregunta. No sé, no quisiera comentar algo que realmente no he leído la obra de este autor. Bueno, los partidos... Una cosa sí quiero decirle, que es algo muy curioso, porque también en los mitos que se crean de la Revolución Francesa es que se dice que la Revolución Francesa trae a la República. Esto no es cierto. La Revolución Francesa es fundamentalmente un fracaso. Trae el terror, el terror de Spier y la dictadura de Napoleón. Vuelve a la monarquía después. De hecho, España, cuando restaura la Constitución de Cádiz, quien reimpone el absolutismo son los 100.000 hijos de San Luis franceses. El liberalismo en Francia entra más tarde, en 1830. Y realmente la República en Francia entra no por una revuelta, no por una revolución francesa, sino por la derrota humillante de Napoleón III en la guerra contra Prusia en 1870. Es ahí cuando entra la República por primera vez y, posteriormente, el Papa, León XIII, reconocería la República como una moda, una forma legítima de gobernarse. A partir de entonces, bueno, pues, el republicanismo en el sentido político. Anteriormente, ya decía, en la época de Victoria, Victoria y Vale de Republicanismo, de la República en otro concepto, otro concepto que era el Orbe Todo. Muy bien. Bueno, estamos esperando por alguna otra pregunta de participantes. Tenemos tiempo suficiente que fue dedicado inicialmente a las preguntas. De todas maneras, si el doctor Ibáñez quisiera ampliar algo. Ah, bueno, creo que al principio hubo una pregunta sobre el tema de si era la conquista justa. A ver, hay una, hay un que hacer realistas. La guerra ha formado parte de la historia de los pueblos, incluso hoy. Ninguna guerra es justa, pero las guerras suceden. Antes que los españoles llegaran a América, los aztecas habían conquistado las tierras, viendo el norte. Antes los incas había habido cuatro o cinco dinastías anteriores y cada una conquistaba y derrotaba a la otra. En América y en todo el mundo, la historia de la humanidad es una historia de batallas y de conflictos. La cuestión, por lo tanto, no es si era justa o no, sino que dentro de lo que había, ¿quién se plantea esa legitimidad? Pues solamente hay uno. En toda la historia de la humanidad, y llegamos al siglo XXI sin que nadie más lo haya hecho, el único monarca que para unas acciones bélicas, para plantearse si eso era justo, fue Carlos I de España y V de Alemania. Nunca más nadie lo ha hecho. Y lo hizo antes y lo ha hecho después. Y estamos supuestamente en la época de los derechos humanos, de declaraciones del hombre, de la ONU, nadie nunca más lo ha hecho. Con lo cual, quiero decir que aquello fue un plus de moralidad dentro de un mundo que todavía, como hoy vemos, pues sigue habiendo conflictos que no son justos y que a muchos preguntamos quién es el que ha hecho mal, quién no mal, pero siguen sucediendo. Dentro de ese hecho, de los conflictos violentos en la humanidad, el único que se paró para preguntarse la legitimidad de lo que hacía y convocó un panel de expertos con opiniones encontradas, fue Carlos V. Y eso es, creo que un valor que si hubiese hecho en inglés o en francés estaría en los libros de historia. Perfecto. Doctor Ibañez, ahora tenemos, se destapan las preguntas, varias preguntas acá. ¿La evolución del imperio español ya para el proceso independentista sería el que estas cuestiones hayan sido más historiográficamente invisibles al mundo como contribución? Repito, ¿la evolución del imperio español ya para el proceso independentista sería el que estas cuestiones hayan sido historiográficamente invisibles al mundo como contribución? Bueno, si entiendo bien la pregunta, no sé si el independentista se refiere a Cataluña y País Vasco o a la guerra de independencia del siglo XIX en América, en todo caso es evidente que, como he dicho antes, mientras que la guerra convencional a Dios no es permanente, no nos soplan vigiles por encima de la cabeza todos los días, la guerra cultural es permanente. Algo que los hispanos no nos hemos percatado y la guerra cultural como he dicho antes se fundamenta en tres instrumentos el relato, las imágenes y los nombres. Está claro que el ataque al relato de un imperio español exitoso no ha sido por casualidad y tiene unas consecuencias. Claramente cuando un catalán por ejemplo en España se levanta diciendo que odia a España eso lo hace no de moto propio, lo hace porque previamente le han inculcado un relato de odio a España y cuando él solo ve lo negativo y no lo positivo es porque alguien le está inculcando gracias a las imágenes, gracias a la manipulación de la propaganda unas imágenes para que él odie a España que es odiarse a sí mismo. Digo que somos todos hispanos, todos hicimos algo maravilloso desde tres siglos y odiar a España es odiarse a sí mismo. Es como que no quiera a su abuelo pero sigue siendo de esa familia y por lo tanto efectivamente el relato historiográficamente bueno apoyado por académicos bueno equivocados motu propio o quizás 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 al servicio de poderes más ajenos al mundo hispano pues efectivamente se ha construido un relato que no nos beneficia en absoluto nos hemos quedado con la versión de la historia que más daño nos hace que más nos divide que más nos enfrenta esto a quien beneficia es a nuestros enemigos o competidores no a nosotros. Otra pregunta bueno hay varias felicitaciones doctor Ibáñez por su excelente presentación acá hay un comentario y pregunta de qué manera podemos empezar a retomar ese humanismo capitalista y qué papel juega la batalla cultural bueno que yo estoy diciendo justamente lo primero que tenemos que hacer es dejar de ser yo digo que en España la derecha es anglófila adora lo anglófilo no sé por qué lo anglosajón no sé por qué y la izquierda es anglófila siga López Obrador es una broma es francófila es muchas cosas yo no entiendo por qué la izquierda española o Hispania busca en un en un alemán judío que escribe en Londres eso fue más escribió el capital en Londres la fuente de las reformas sociales no lo entiendo sinceramente cuando tiene fuentes internas mucho más poderosas que fueron eficaces porque el marxismo especulativo puede ser muy bonito pero el operativo el que se pone en práctica ha sido un desastre en todos los sitios donde se ha enfrentado solo tres pobreza por eso digo yo digo en broma que el marxismo es el mejor aliado del capitalismo porque claro si la alternativa al capitalismo es pobreza y dictadura pues claro en fin seguirá mil años el capitalismo que tiene luego primero que hay que tener es una izquierda hispánica izquierda hispánica que busque las raíces de la reforma social en las leyes de Burgos en el siglo XVI y en cuanto al otro lado a la derecha por de nuevo en vez de buscar las fuentes en el mundo de los ajón que son foráneas y que además fueron traicionados los propios fundadores de este liberalismo porque no hicieron caso ni Stuart Mill ni Adam Smith lo que hay que buscar las fuentes del liberalismo humanista en el siglo XVI o sea en los fundadores de realmente la optimismo humanista que son la escuela de Salamanca hay que recuperar esas personas y en su visión práctica que en América funcionó no tenemos un modelo así especulativo diciendo ah qué bonito pero luego es un desastre no, no es que en América funcionó es que las independencias no se hacen porque fueran pobres y que fueran maltratados económicamente tenían otros motivos lo explica Andrés Bello no voy a entrar en esto que ellos no se separan porque estuvieran pobres o no es porque pensaban que iban a estar mejor siendo independientes bueno era un futurible que luego no funcionó pero no porque me fuera mal era enormemente rico el virgenato de Perú era enormemente rico el virgenato de Nueva España es que tenían empresas continentales como era el tabaco es que había un mercado común es que había una moneda común es la moneda común el Real de Ocho era la moneda también en Asia es que había un comercio con Asia enormemente rico en Europa es que había productos muy variados es que había industrias de bien orden es que bueno es que fue un éxito luego si eso fue un éxito hay que recuperar ir a las bases y reactualizar al mundo de hoy voy a saltar algunas preguntas y volver a otras podemos decir que la guerra de independencia o secesión hispanoamericana fue la primera guerra civil española y la de 1936 la segunda bueno sí primero está la de 1705 que es una guerra de sucesión entre los partidarios de Felipe V y de Carlos que hubiera sido Carlos III o sea sería la primera guerra civil hay también los comuneros pero la primera guerra la segunda guerra civil sería la justamente esa efectivamente de hecho si ustedes investigan quienes sean los libertadores pues todos serán españoles o hijos de españoles es curioso y muchos indígenas apoyaban al mundo real al bando realista con lo cual pero en fin siempre en estos tipos de conflictos hay que preguntarse para entenderlos a quién benefician ¿quién se benefició de la guerra de independencia? pues no a los nuevos países sino Brasil y Estados Unidos que gracias a esta guerra ampliaron su territorio robando territorio pues a la frontera de los países que estaban que no eran todavía países con Brasil y Estados Unidos se hace un gran país justamente pues aprovecha de la debilidad de México y de la división de América la otra pregunta es por qué no pudieron recuperar por qué no se pudo tener una América unida hispana como si permaneció Brasil o como Estados Unidos que de 13 colonias que era un calcetín se convierte en un gran país porque la América que funcionaba se divide en 20 esto te dan te dan pautas de bueno de a quién beneficio todo eso realmente hay una pregunta que va muy interesante el problema de fondo es que los que dominan denominan como decía el doctor Gil Ibañez al inicio de su excelente conferencia España perdió la batalla cultural y por eso tantas leyendas negras en contra de la hazaña desde el descubrimiento y exploraciones geográficas ¿cómo lograr reivindicar reivindicar esto hoy? ¿es solo ingenuidad o es baja autoestima colectiva? ¿cómo poner en su justa medida y en su justo lugar todos los aportes decisivos que han construido el liberalismo humanista de España? bueno pues justamente como acaba de decir la persona que pregunta hay que plantear cara en los tres terrenos cambiando el relato haciendo batalla en las imágenes hay que crear un Spagood que compita con Hollywood porque Hollywood lo que hace es denigrar al mundo hispano siempre que puede hay que unirse y crear una industria del cine que sea potente y vender lo que hemos hecho con series con películas etcétera tenemos héroes a matar y cambiar los nombres cambiar los nombres yo en mi libro propongo el sacro imperio romano hispánico ¿por qué? porque los tres siglos de América y Brenal no cuentan con una marca de prestigio en estos momentos y porque además yo creo que fue realmente el sucesor del imperio romano lo justifico el sucesor del imperio romano fue el hispánico y no el germánico además que Alemania no existió hasta el siglo XIX había otros muchísimos motivos el imperio romano germánico era protestante no era sacro no hablaba latín no era romano escasamente era un imperio el emperador no tenía gran poder en fin el imperio hispánico sin embargo sí que traduce la civilización romana hay que dar nombres de prestigio hay que crear la batea terminológica yo provoco con esta reflexión el nombre de América no lo pusieron los españoles tampoco los indígenas lo pusieron ¿quiénes? unos oscuros geógrafos de Centro Europa protegidos por poderes bueno todavía más oscuros ¿cuál era la tesis? que quien descubrió América no fue Colón sino Américo Vespuccio hoy sabemos que es dudoso que Américo Vespuccio llegase a América alguna vez y si llegó sería de segundo de a bordo y que no trabajó por el rey de Portugal como también decían estos geógrafos para quitar el protagonismo de España lo asumió España ¿por qué? porque no estaban esas cosas no estaban esas cosas ¿cuál era el nombre que daba España al continente? las Indias fíjense ustedes la importancia del nombre América dice un país un país un país de América dice América para los americanos ¿y cómo se llaman los habitantes de ese país? Americans no hay otro neologismo no hay otro gentilicio es decir no existe estadounidense en inglés un país se ha apropiado de un continente por un nombre que no podría haber hecho si se llama ese continente las Indias porque entonces eran las Indias para los indios y ellos no son indios ni quieren los indios lo que vayan a todos o tienen reservas y tampoco por lo tanto podrían ser llamados los indios eso hubiera cambiado pero ¿qué hay que hacer? revelarse revelarse ante ese dominio de la terminología y no asumir pasivamente como yo oigo a compañeros que hablan o sea hispanoamericanos que hablan de Americans refiriéndose a Estados Unidos no 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 tenemos otra manera podemos llamar sus seños como dicen otros podemos llamar yankees podemos llamar estadounidenses pero nunca americanos nunca americanos como mucho angloamericanos si queremos o sea hay que plantar cara en todos los terrenos relato imágenes y nombres y hay mucho por hacer yo hago una parte pero creo que todos los que están aquí tienen su propia trinchera donde se puede combatir todos estos temas para empezar recuperando la autoestima el orgullo la dignidad de lo que hemos sido los que van a América a Norteamérica a Estados Unidos no emigran vuelven a casa dos tercios de Estados Unidos fue hispano y Portugal según tratado de torresillas debía tener el tamaño de una cuarta parte de lo que tiene hoy profesor Ibáñez vamos con una última pregunta simplemente porque se nos está acabando el tiempo excelente que usted haya podido ampliar algunas de las cosas que quizás se les quedaron en el tintero a través de las preguntas de nuestros participantes que han estado muy buenas acá hay una que resume algunos otros planteamientos que han hecho a través de grandes mujeres creadoras monarcas y también aristócratas de las principales colecciones de arte varias de las cuales nutrieron en los siglos XVII y XVIII lo que hoy forma parte de la enorme colección del Prado España contribuyó con una educación estética para el mundo entero podríamos ver en ello también una expresión de humanismo liberal español que no cae en el racionalismo deshumanizante y totalitario sino que a través de la estética enfatiza igualmente al espíritu por supuesto para empezar yo creo que el barroco es en el arte la visión del mundo hispano y hay que estar muy orgulloso de ese modelo artístico que hay tantos ejemplos en América y eso significa y el papel de las mujeres es enormemente cierto las mujeres españolas hispanas han tenido un papel muy superior al de otras culturas hasta tiempos muy recientes la prueba es que el imperio hispano lo funda una mujer no encontramos ninguna mujer en el imperio romano no hay una emperatriz romana no hay una gobernadora romana no hay escritoras romanas hay escritoras en España hay poetisas desde muy temprano son Juan Inés de la Cruz en América hay artistas hay pintoras las mujeres tienen mucho poder Isabel es la mujer con más poder pero hubo el siglo XVI lleno de mujeres no solo en el arte en la cultura también en la religión santas muy importantes santas de Jesús etcétera que influyeron en la corte que influyeron y también en el arte evidentemente grandes mecenas grandes mecenas se construyeron grandes colecciones no solo en el Museo del Prado sino en la propia América hay unas grandes colecciones grandes artistas que hay que recuperar de nuevo el Caspizcara es el migranje de hispano ¿por qué nos recuperamos? es que la culpa la tenemos nosotros que no damos valor a lo nuestro porque tenemos interiorizado un mensaje de vacillaje cognitivo frente a lo extranjero valoramos tanto lo extranjero que no vemos que al lado de nuestra casa hay una catedral que da mil vueltas a cualquier iglesia que exista en los Estados Unidos y que esa catedral es riquisa en arte y en todo y eso no lo valoramos no lo valoramos lo que hay que hacer es un cambio de sesgo un cambio de inercia en vez de esa inercia autodestructiva enfrentándonos unos con otros a una inercia cooperativa y enriquecedora de lo que fuimos de lo que fuimos que todavía somos y si uno resignifica el pasado cambia su presente y se abre a nuevas posibilidades de futuro Bueno doctor Alberto Gilibáñez ha sido realmente un placer estar con usted esta tarde algunas de las preguntas de nuestros participantes no muchas se quedaron en el tintero los invito a buscar en las redes sociales del doctor Gilibáñez y hacérselas llegar que seguramente él podrá responderles vamos entonces ahora porque ya más bien nos excedimos dos minutos con la presentación del doctor Enrique Aní González Ordoscoiti invitamos al doctor Ibáñez a quedarse en la conferencia pero entendemos que tiene compromisos contraídos con anterioridad el doctor Enrique Aní González Ordoscoiti es nuestro próximo conferencista su conferencia será murió el imperio español viva la civilización ibérica el doctor Enrique Aní González Ordoscoiti es doctor en ciencias sociales de la Universidad Central de Venezuela en mil novecientos noventa y nueve con mención honorífica hizo especialización en administración de servicios culturales a través de la OEA el CLADEP y el Escuela Nacional de Hacienda Pública en Venezuela en mil novecientos ochenta y uno una maestría en Historia de América en mil novecientos ochenta y tres al ochenta y cuatro en la UCB estudios de maestría sobre enseñanza de la Historia en el Pedagógico de Caracas Universidad Pedagógica Experimental Libertador en mil novecientos ochenta y nueve es sociólogo folclorólogo filósofo y teólogo es profesor titular de la Universidad Central de Venezuela y de la Universidad Católica Andrés Bello coordinador general del Centro de Investigaciones Socioculturales de Venezuela y también miembro de Giroscopio fue el creador del Centro de Investigaciones Socioculturales de Venezuela desde mil novecientos noventa y uno y es su coordinador hasta la actualidad autor de doce libros con ustedes el doctor Enrique Ali González Ordos Gote estamos iniciando su exposición a las dos y cincuenta y ocho bueno buenas tardes no sé si me oyen pero bueno estoy seguro que no me ven no se ve la imagen no se ve la imagen bueno de verdad que luego de esta gran intervención del profesor doctor Alberto Ibáñez solamente le queda uno aplaudir por tantas ideas novedosas y tantas ideas importantes que ha dicho perdón Enrique tú abriste tu tu video tienes que encender la cámara tienes que encender la cámara aquí me dice que no puedo abrir el el operador no me la permite el operador está distraído exactamente bueno sigue ya se dará cuenta sigue por favor con la exposición exacto iba iba a compartir pantalla para mostrar un poco el índice se ve la pantalla el índice sí ahora ok bueno ya el título de la ponencia es ha muerto el imperio español viva la civilización ibérica lo que vamos a trabajar hoy en esta ponencia por lo menos primero vamos a comenzar comencemos por lo dado lo fenoménico lo ocurrido una breve introducción a las civilizaciones vamos a mostrar tres cuadros que serán las civilizaciones según Weber Huntington y Yaguaribe las diez civilizaciones actuales y las grandes religiones y las diez civilizaciones actuales y las grandes áreas geográficas y el tercer punto será cuando vemos todo ese proceso desde Iberoamérica observamos dos grandes periodos y un momento de transición el primero es el proceso de conformación del imperio español y la civilización ibérica entre 1492 y 1810 el segundo es el momento de transición de 1810 a 1824 que es el inicio de la disolución del imperio español y la continuación subterránea de la civilización ibérica y el punto punto 3 punto 3 será y luego entramos en el segundo periodo de 200 años de 1824 a 2024 esto es exactamente lo que nosotros vamos a trabajar vamos entonces el hospedador todavía no se da cuenta que no hay imagen el operador está operando quizás en otra sala de este hospital de todas maneras puede hacer algo respecto a eso también si de todas formas yo voy a comenzar ya comienza continúa porque hay un problema técnico nada más de la persona está bien bueno buenas tardes o buenas noches según el lugar donde nos escuchan y vean en esta ponencia vamos a comenzar por las conclusiones y luego nos dedicaremos a argumentar las razones que avalan dichas conclusiones exactamente al revés de cómo se estilan las intervenciones en la academia hemos escogido este camino para presentar lo obvio lo atestiguado por los hechos históricos y que no ameritan discusión y que no ameritan discusión porque son lo dado lo fenoménico lo ocurrido y luego nos dedicaremos a preguntarnos cómo es posible que lo evidente sea negado comencemos por lo dado lo fenoménico lo ocurrido pretendemos reflexionar acerca de un larguísimo tiempo histórico comprendido entre 1492 y 2024 y los principales cambios introducidos en el mundo por la impronta española en los extremos se encuentran la primera globalización en el siglo 16 dirigida por el imperio español y la segunda globalización dirigida por el imperio anglosajón la primera globalización fue acompañada por la expansión de la civilización cristiana católica mientras la segunda globalización buscó paulatinamente eliminar el contenido cristiano católico hasta desaparecer cualquier vestigio cristiano de la misma para lo cual se utilizó el término geográfico de occidente que no da cuenta de la propia historia de Europa y además afianza la exclusión del cristianismo ortodoxo refrendado en todas las historiografías sajonas y francesas durante varios siglos en ese larguísimo tiempo histórico se desarrolló el imperio español que además de europeo pasó a ser americano africano con Ceuta Melilla el Sahara español y Guinea ecuatorial y asiático con las Filipinas cuando lo vemos desde Iberoamérica observamos dos grandes periodos y un momento de transición el periodo de 1492 a 1810 cuando todos éramos españoles el momento de transición de 1810 a 1824 cuando producto de la guerra civil de secesión la América española continental se convirtió en un conjunto de repúblicas autónomas y luego entramos en el segundo periodo de 200 años de 1824 a 2024 caracterizado por cinco procesos simultáneos el de la destrucción del imperio español el surgimiento de una separación afectiva entre todos sus componentes la negación de la etnicidad común y de la pertenencia a la civilización ibérica y dos procesos recientes que son la recuperación de la verdad histórica sobre nuestra etnicidad común y pertenencia a la civilización ibérica con sus focos vitales de la España europea iberoamérica en sus dos bloques las repúblicas autónomas y los hispanos en Estados Unidos la España africana Ceuta Melilla República Árabe de Saharaui y Guinea Ecuatorial y las Filipinas y el quinto proceso es la construcción de una nueva civilización ibérica de al menos 500 millones de habitantes que quiere alejarse de la subordinación a las actuales potencias y reafirmar claramente su apuesta por la paz y por una globalización comprometida con los valores de un humanismo universal en el punto dos una breve introducción a las civilizaciones porque es lo que nos va a dar el contexto de por qué entender que hay y existe una civilización ibérica por ser las civilizaciones un tema tan amplio disponemos muy poco tiempo para presentarlo por lo que nos conformaremos con realizar breves comentarios a los tres cuadros que vamos a presentar dichos cuadros nos permiten tener una visión sucinta del fenómeno civilizacional comenzado alrededor de cuatro mil años antes de cristo es decir hace unos seis mil años esos tres cuadros los hemos elaborado tomando en cuenta a alfred beber a samuel huntington y a elio yaguaribe de 1999 reconocidos estudiosos del tema tanto en el siglo XX como en el siglo XXI vamos entonces a comentar sobre el cuadro uno fíjense que en este cuadro aquí tenemos en la columna de civilizaciones estos tres autores en líneas generales están más o menos de acuerdo con mayor o menor intensidad en la existencia de 21 civilizaciones habidas en el mundo nosotros le hemos agregado la número 22 que es la civilización ibérica que ninguno de esos autores alemanes y anglosajones y brasileños como yaguaribe ninguno ha contemplado la existencia de la civilización ibérica a pesar de que reúne todas las condiciones para ser una civilización esto ejemplifica muy claramente lo que decía el doctor Ibañez acerca de cómo nos ha tratado la historiografía cuando habla de la historia del mundo cómo desconoce el papel que ha jugado no solamente la península ibérica en su momento sino también por religiones en este caso en contra de la religión católica en este cuadro van a observar que hay hemos coloreado en rojo algunas civilizaciones como por ejemplo la india la india oriental y su religión es el hinduismo japón y sus religiones son el sintoísmo y el budismo y la budista donde podrían estar Corea del sur gran parte de asia etcétera y por supuesto su religión es el budismo porque en que las unifico y las coloco de rojo porque son las que se pueden conocer también como las civilizaciones del dharma es decir dentro de una gran atmósfera ambiente estilo religioso en el mundo surgen al menos tres grandes civilizaciones las cuales hoy en día siguen vigentes cosa que vamos a ver un poco después en azul estamos señalando aquellas civilizaciones dirigidas directamente por el cristianismo y queremos asentar un principio teórico y es que todas las civilizaciones conocidas las 21 que ellos dicen más la 22 que le agregamos nosotros que es la ibérica todas las civilizaciones han tenido una religión que les da su sentido de la vida porque no existe civilización sin religión que le da el sentido luego la religión tiene dos maneras de ser internalizada por la civilización o por la sociedad más pequeña que le da cabida y es que la religión tiene un lado de la fe y otro lado de la cultura eso significa que por ejemplo en mi caso que soy católico y soy teólogo yo tengo fe católica y cultura católica también pero puede haber alguien nacido en Venezuela como los conozco por supuesto amigos míos que son ateos por lo tanto no participan de la fe de la iglesia pero sin embargo tienen cultura católica porque una religión permea la sociedad y mucho más si es una religión que ha creado civilizaciones como es el caso del cristianismo del hinduismo del budismo del islam y del judaísmo para hablar de las que aún hoy existen como civilizaciones entonces quiero llamar esta atención porque precisamente hay una proposición que se viene haciendo en el mundo actualmente que es tratar de crear una civilización mundial que es el gran objetivo del nuevo orden mundial que sería la primera civilización que no tendría religión y esa no tiene número está aquí en el fondo no tiene número porque a partir de que ella se instale teóricamente o supuestamente ya no habría más otras civilizaciones sino esa la civilización mundial que además tiene como algo novedoso de proposición la no religión de esa civilización veamos el cuadro 2 también para señalarlo que son las civilizaciones actuales y las grandes áreas religiosas las civilizaciones actuales son 10 la china la india el japón las budistas la africana potencialmente la judía el islam Rusia la llamada civilización occidental y la civilización ibérica vemos como las religiones del dharma la india con el hinduismo japón con el sintuismo y el budismo con el budismo es decir ya tienen miles de años como civilización y también lo vemos en el caso del cristianismo que tiene ya también miles de años hay una civilización que intenta recomponerse esto lo ya lo ha señalado huntington con mayores detalles pero que hoy sigue tratando de conformarse que es las religiones africanas de lo que se llaman el áfrica subsahariana o áfrica negra también luego está la religión judía es una civilización en sí misma de acuerdo a los términos de los autores y a su propia historia y el islam también es una civilización sumamente compleja que digamos está por conformarse con tratando de tener una dirección unificada que se disputan como todos ustedes saben una parte que es el chiismo se plantea que el centro director sea Irán y la otra que es el sunismo se plantea que su centro director pudiera ser Arabia Saudita pero eso todavía está gestándose pero en tal caso son 10 civilizaciones que existen actualmente y estamos hablando por supuesto de algunas potenciales como la africana y de alguna que está latente como aquí está en azul la ibérica está aquí la ibérica como el cristianismo católico así como la rusa es el cristianismo ortodoxo la occidental era el llamado cristianismo occidental donde está el catolicismo y el protestantismo pero lo que nosotros estamos viendo en la práctica que hay un intento de descomponer la civilización occidental para que se convierta eso en una especie de prototipo de la civilización mundial esa es parte de la gran lucha que hay incluso a veces nosotros utilizamos cuando nos repiten por los medios la crisis de la civilización mundial la crisis mundial resulta que la crisis mundial cuando nosotros la vemos desde el punto de vista de las 10 principales civilizaciones no es una crisis mundial es fundamentalmente la crisis de la civilización occidental porque ha sido la única civilización generada por una religión que intenta autosuicidarse para recordar otras frases similares que hemos escuchado deslastrándose de su religión para transformarse en una civilización sin religión eso es algo que en tal caso no hay un problema de crisis mundial de las civilizaciones el problema es la crisis de la civilización occidental porque nosotros vemos que la India que Japón que Corea del Sur que Israel que el Islam que Rusia para hablar de seis de esas civilizaciones actuales todas están en un proceso de consolidación incluso hasta de expansión la única que viene renunciando a sí mismo y que nos propone el suicidio colectivo es la civilización occidental en donde por cierto se abre una apertura porque la civilización occidental en definitiva era el cristianismo protestante y el cristianismo católico y entonces hay una convocatoria a que el cristianismo católico se reorganice como civilización y uno de sus focos que además coincidiría étnicamente con su historia y con una parte de la historia sería reconstruirse alrededor de la civilización ibérica y el tercer cuadro voy a aprovechar profesor Enrique para decirle que tiene un minuto de los primeros veinte y luego cinco adicionales caramba pero yo había terminado de saludar ya tengo ya que irme empezando a despedir bueno ahí está el cuadro tres de todas maneras después va a estar aquí presente para que lo vean por correo y luego seguimos hablando de eso porque esta moderadora es terrible no tiene cinco minutos más no pero tú me asustas no yo es un minuto de su primer tiempo y ahora cinco minutos más ok entonces el carácter volvemos ahora del texto el carácter de la civilización ibérica comentando el cuadro uno le viene por haber logrado las condiciones civilizatorias suficientes creadas durante la existencia ascendente del imperio español o el sacro imperio romano hispánico que es la tesis del doctor Ibáñez y que yo hago mía porque me parece bastante fundamental debes colocar los cuadros si quieres que aparezcan en pantalla si no ya los ya los mostré quiero ahora llamamos la atención acerca de una característica resaltante ya lo dijimos que hay una una civilización mundial que se está planteando ser atea lo cual no ha existido nunca sobre el cuadro dos que hice un pequeño comentario observamos que pueden agruparse en seis grupos las religiones chinas y religiones del dharma india japón y budistas las religiones africanas judaísmo el judaísmo el islam y el cristianismo queda excluida la hipotética civilización mundial porque la misma no tiene religión con esto lo que estoy señalando es la importancia de las religiones para la definición civilizatoria las diez civilizaciones actuales y las grandes áreas geográficas como observábamos en el cuadro tres las asiáticas china india israel japón y budista las africanas que también son ahí serían las religiones tradicionales y las intercontinentales que son las civilizaciones de islam rusia la occidental y la ibérica si que hay cuatro civilizaciones que se plantean ser estar en varios continentes mientras que hay seis que ya están bien fijas y establecidas en su propio continente podemos concluir que todas las civilizaciones han tenido su propia religión que les ha suministrado su sentido de la vida que de las diez civilizaciones actuales nueve han optado por reforzar sus religiones y afianzar su identidad y sólo hay una la civilización occidental que busca destruir las religiones cristianas tanto a la católica como a las protestantes en un afán de ateísmo militante irracional empeñado en construir una fantasía social llamada civilización mundial ante tal empeño destructivo sólo es posible desde nuestra particular calidad de iberoamericano resistir y sobre todo reivindicar y empoderar a nuestra civilización ibérica gestada durante más de 500 años en esa dirección de reivindicación histórica debemos recordar permanentemente que la primera globalización dirigida por el imperio español en los siglos dieciséis al dieciocho fue acompañada por la expansión de la civilización cristiana católica mientras que la segunda globalización dirigida por los imperios anglosajones siglos diecinueve y veintiuno buscó paulatinamente eliminar el contenido cristiano católico hasta desaparecer cualquier vestigio cristiano de la misma para lo cual se utilizó el término geográfico de occidente que no da cuenta de la propia historia de Europa y además afianza la exclusión del cristianismo ortodoxo ese es el marco histórico para poder hoy hablar del tercer punto de Iberoamérica cuando lo vemos desde Iberoamérica observamos dos grandes periodos y un momento de transición esta división en tres de un tiempo histórico de más de 500 años 1492 al 2024 intenta reflejar el larguísimo plazo en el que se inscriben las grandes civilizaciones dentro del cual queremos llamar la atención el proceso de conformación del imperio español y la civilización ibérica el proceso de inicio de la disolución del imperio español la estocada final será en 1898 y la continuación subterránea de la civilización ibérica y el proceso de creación de las nuevas entidades políticas de forma republicana enfrentadas al enorme problema lógico de reivindicar su pertenencia al imperio español para poder sostener el derecho a conservar los límites territoriales y a la vez negar su pertenencia cultural a la civilización ibérica proceso de conformación del imperio español y la civilización ibérica una de las dificultades para pensar la historia y la contemporaneidad es la necesidad de defender la existencia del odio para el caso de un hispano americano debería ser fácil de comprender que desde 1492 a 1810 todos los habitantes del dominio del imperio español de este continente eran españoles y que luego estalla una guerra civil entre el partido monárquico llamado realista y el partido republicano llamado patriota dando pie a una guerra de secesión de gran parte del imperio español en América en donde se configurarán nuevas entidades nacionales en forma de repúblicas autónomas en este sentido étnico nacional simón bolívar y el rey fernando séptimo eran paisanos así como bobes y jose antonio páez igualmente eran paisanos cada quien podrá tener la valoración que desee de cada uno de esos cuatro personajes históricos pero lo que nunca podrá negarse es que eran paisanos y afirmaciones como las de que Bolívar nunca fue venezolano pues nació español y murió colombiano es simplemente un hecho constatable pero sin embargo esas afirmaciones anteriores no son consideradas indiscutibles y mucho menos premisas de cualquier historia de Iberoamérica que pretenda escribirse ese célebre decreto de la guerra a muerte de 1813 en el cual se convierten tres grupos étnicos españoles peninsulares españoles canarios y españoles americanos criollos en tres nacionalidades inexistentes enfrentadas españoles canarios y americanos es uno de los momentos cumbres de la irracionalidad política habida alguna vez en la historia de la humanidad y lo peor es que muchos siguen tomando ese decreto como punto de partida para analizar parte de la historia de Iberoamérica a este cúmulo de pensamiento irracional negador de los hechos históricos queremos sumarle uno más debido a la limitación de tiempo cual es el de negar el origen de las actuales repúblicas americanas surgidas todas del imperio español y para ilustrar ese origen veamos los siguientes hechos ninguna de las actuales repúblicas hispanoamericanas en cuanto a conformación geopolítica tuvo su origen en el tiempo precolombino y aquí se incluyen tanto Perú en gran parte heredera del imperio inca como México en parte heredera del imperio azteca ambas repúblicas están conformadas hoy en día tanto por territorios provenientes de dichos imperios como por territorios provenientes de otros reinos y tribus como por territorios colonizados y poblados durante el dominio del imperio español si lo anterior es cierto para Perú y México aún lo es más para las otras repúblicas americanas en donde no existían organizaciones imperiales y cuya centralización política a una escala mayor sólo fue posible a través de su conversión en provincias del imperio español asumidas en un grado de creciente igualdad con las provincias reinos existentes en la España peninsular podemos afirmar que entre 1492 1810 la actual hispanoamérica se gestó en el seno del imperio español en donde a través de la organización virreinal de capitanías generales de audiencias de consulados y de diócesis formaron parte integral del mismo en el seno del imperio español obtuvieron los derechos a reivindicar sus nuevos límites geográficos obtuvieron la nomenclatura de la miseginación realizada y fue reconocida su dignidad jurídica conformando un etos con el valor fundante del mestizaje fueron reconocidas sus cualidades humanas antropológicas que los hacían ciudadanos de primera por la posibilidad de compartir la misma pertenencia a la religión católica insistiendo en el derecho a ser evangelizados recordemos que los esclavos negros en estados unidos comenzarán a ser evangelizados muy tardíamente en el siglo 19 fueron partícipes de ciertas cuotas de la riqueza social producida localmente a través de la creación de ciudades pueblos caminos infraestructura urbana y creación de universidades iglesias y hospitales y beneficiarios de un orden jurídico creador de las leyes de indias para defender a los indígenas de los conquistadores y que beneficiaban a los esclavos a través de las posibilidades del amor de la manumisión y posteriormente también a los pardos por procurarles a través de impuestos como gracias al sacar un ascenso social que desmiente la clasificación de sociedades de castas con la cual a veces se ha calificado a la américa provincial pues el sistema de castas de la india es hereditario y tiene una justificación en la religión hindú mientras nada de esto era posible en la américa española el momento de transición de 1810 a 1824 es la cruenta época de una guerra civil que por ser civil es la más sanguinaria de las guerras porque hay que hacer un esfuerzo gigantesco para poder reconocer quién exactamente es el enemigo esa dificultad puede ser muy bien ejemplificada con Simón Bolívar líder del partido republicano patriota mientras su hermana María Antonia era miembro del partido monárquico realista a diferencia de una guerra de liberación nacional como la efectuada por Vietnam en contra de los franceses o por la India en contra de los ingleses en donde estaba muy claro que estados naciones de Europa Francia e Inglaterra habían invadido a estados naciones de Asia Vietnam y la India situación totalmente contraria al imperio español en América el cual siendo un solo estado-nación se dividirá por secesión producto de una guerra civil este momento de transición es harto conocido por todos pues la bibliografía es muy abundante quiero detenerme acerca de esos resultados bueno algunos irreversibles y otros tengo que decirle que vamos a detenernos vamos a detenernos usted y yo aquí y esperemos que con las preguntas este pueda entonces ampliarse dame dos minutos para por lo menos terminar el 3-2 y quedo por fuera con el 3-3 bueno esos dos minutos se disminuyen de las preguntas adelante está bien como resultado irreversible está el de la destrucción del imperio español en américa y la conformación de numerosas repúblicas independientes estos resultados son definitivos y así deben seguirlo siendo para gloria de dios hoy existen y siempre deberán seguir existiendo el reino español europeo y las diversas repúblicas independientes de hispanoamérica como resultados negativos que deben ser revertidos están el surgimiento de una separación afectiva entre todos sus componentes reino español hispanoamérica y la negación de la etnicidad común y de la pertenencia a la civilización ibérica debemos revertir estos resultados disculpen excelente profesor enrique alí gonzález gordos boite y esta es una labor muy antipática usted lo sabe este así que los moderadores de este evento el el profesor morales gordos boite y yo decidimos que bueno tenemos es que tenemos que terminar a las 3 y 50 entonces vamos a comenzar con las con las preguntas porque se va a disminuir del tiempo de las preguntas el tiempo que nos tomamos adicionalmente voy con ellas la religión maometana o mejor dicho los musulmanes son una civilización usted me dirá si quiere que le haga las preguntas porque vamos a tener menos tiempo que con el profesor Ibáñez y usted va anotándolas quiere que lo haga así perdón puede ser puede ser sí segunda cuando Weber Huntington y Hawaribe refieren la civilización cristiana católica no están hablando de la civilización ibérica cómo escindir la ibérica de la cristiana católica si en todo caso está inserta en ella voy continuó o usted me dice si quiere que vaya bueno estas son bastante fáciles de responder si se puede hablar de una civilización islámica ahí no hay ninguna duda con una gran diversidad en su interior pero indudablemente es una civilización tiene todas las características para ser una civilización tiene una gran religión que le da sentido a su organización ha venido creando espacio se ha desarrollado un sentir un sentimiento de pertenencia etcétera no hay ninguna duda el islam es una civilización y esto cuando Huntington o Beber habla de la cristiana católica etcétera ellos no hablan de eso digamos por ejemplo en el caso de Beber habla de la antigüedad cristiana recuerden que ellos son alemanes y son sajones ellos no van a darle nada que tenga que ver con que se asome que es España o que se asome incluso abiertamente que es católico no lo van a hacer cuando Beber habla de la antigüedad cristiana realmente eso es la Europa cristiano católica porque fue la iglesia católica a través entre otros de sus órdenes mendicantes la que logró ni siquiera reconstruir Europa construirla que después va uno de sus momentos clave que se dice que va a alcanzar que va a ser con un carromano y el sacro imperio germánico ya el doctor Ibáñez demostró que ni siquiera ellos lograron esa reconstrucción pero que quienes eran los que dirigían esa reconstrucción y esa construcción fue la iglesia católica y como la llaman antigüedad cristiana no 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 es antigüedad cristiana es antigüedad es civilización cristiana católica porque además va a crear una nueva civilización dialogando con la romana pero no es que va a recrear a Roma va a crear a partir de Roma fagocitando en el sentido hegeliano del término lo mejor de Roma así como Roma lo había hecho con los etruscos que fagocitó lo mejor de los etruscos e hizo una cosa propia así hizo la iglesia católica romana fagocitó lo que quedaba de la civilización o de la parte occidental de Roma y entonces creó una nueva civilización que era la civilización cristiana católica está planteado en la actualidad desde un sector de izquierda una sustitución de la cultura occidental mayormente católica por el exterminio islámico en el contexto de la guerra entre Israel y Jamás eso no sería algo contra natura en el caso latinoamericano bueno mire eso es lo lo que se llama voy a tratar de decirlo de una manera que no sea tan popular si busco la frase académica si estuviéramos en otra circunstancia lo diría más popularmente eso es un suicidio y aquí voy a contar muy brevemente lo que sucede porque hay personas que yo respeto que alguien hay tres formas de acercarse a la religión porque eres ateo porque eres agnóstico en el sentido que bueno no me importa si existe o no Dios lo que sea o eres creyente de alguna religión esas son las únicas tres formas entonces hay ateos sobre todo quizás algunos agnósticos que fantasean fantasean con la idea de que se puede crear un mundo sin religión esa es parte de su fantasía cada quien me acuerdo que incluso había una película dirigida a a ese tipo de personas que era la isla de la fantasía esas personas pudieran haber sido invitados a ese programa y quizás se hubiesen divertido mucho pero en la realidad no es así las religiones que es el pensamiento humano más antiguo tiene por lo menos para demostrarlo desde el punto de vista de los de los restos arqueológicos 80.000 años por lo menos para demostrarlo y no lo vamos a demostrar ahorita pero ya está demostrado 80.000 años mientras la filosofía tiene 2.600 años entonces es una cosa y las civilizaciones tienen apenas 6.000 y mucho antes de eso 74.000 años antes ya existía el pensamiento religioso entonces la religión nunca va a ser exterminada nunca incluso a partir de la revolución francesa se creó un tipo de religión que son las llamadas religiones ateas inmanentes políticas universalistas y salvacionistas son 5 términos cada uno tiene un significado en ciencias de la religión que no podemos decir ahorita pero cada uno tiene un significado hay cosas que yo he escrito sobre eso que están en la página del del pero quería contar algo que tiene que ver además con la historia de lo que en parte hemos venido hablando en Roma la religión que le daba organicidad era la religión pagana pero cuando empezó la época del imperio por ejemplo empezó a desarrollarse una idea con César de que el emperador era Dios era un tipo de Dios y empezó a exigir que le rindieran culto público entonces era un culto al emperador eso generó muchas fricciones con la teología de las religiones paganas que vieron eso y con razón como una blasfemia y comenzó una lucha entre esta religión política que estaba creando César y la religión tradicional pagana ahora eso va a coincidir esa lucha en general con la lucha en contra del endiosamiento del emperador va a coincidir con que está surgiendo una nueva religión en Roma que es el cristianismo entonces ¿qué hizo el cristianismo? estaba metido ahí mientras estas dos religiones peleaban y ya saben que después termina el cristianismo siendo la religión oficial de Roma es decir el cristianismo me imagino que esperó déjalo que ellos se maten entre sí y después venimos nosotros eso es lo mismo que puede pasar por ejemplo con el esfuerzo que hacen en Cataluña por traer a los musulmanes los musulmanes incluso o sea que no les van a hacer sino los van a derrotar totalmente los van a derrotar pero por completo pero es que además cuando uno ve historia de las religiones uno consigue lo siguiente imagínense ustedes en el cristianismo el fundador del cristianismo que es Jesucristo llega un momento le dicen y esta moneda ¿a quién se la damos? y Jesús dice al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios es decir el propio Jesucristo dice que había que separar el poder político del poder religioso y cuánto cuánto tiempo hubo que transcurrir para que los católicos y los cristianos en general hicieran suyo esta proposición de Jesús por lo menos 1800 años para que ustedes vean 1800 años ajá en el caso de los musulmanes Mahoma dice hay que crear la UMA la UMA la UMA es una comunidad es una comunidad de musulmanes lo que no entra como musulmán está afuera entonces para los musulmanes hay una absoluta identidad sagrada entre religión y Estado eso no se va a separar nunca para los musulmanes por eso es que por ejemplo en la chariá hay una ley que dice aquello que fue territorio musulmán siempre será territorio musulmán y por eso cuando surge el califato de Isis que dice este califato va a llegar hasta el andaluz que algunos progresa alguna gente poco informada de la realidad dice pero eso me parece una exageración como van a decir que es andaluz bueno a usted le puede parecer una exageración porque no sabe nada de historia ni sabe nada de religiones pero los califatos tienen en su mapa de que el andaluz fue musulmán y tiene es obligación de todo musulmán rescatar al andaluz incluso porque el conflicto de Israel es un conflicto religioso porque también los musulmanes van a decir que desde que ellos ascendieron y rompieron en la historia y fueron colonizando territorios Jerusalén y muchos de sus sitios fueron colonizados durante varios siglos entonces ellos dicen ya eso es tierra musulmana porque tienen por lo menos mil años con presencia musulmana y aunque los judíos le digan pero nosotros teníamos más de tres mil años aquí bueno no te importa eso no vale lo que vale son los 700 años míos y por eso es que es imposible es imposible para los musulmanes aceptar que Israel exista y cuando le propongan dos estados lo van a ver como un avance para ver cuando expulsan a los judíos hacia el mar ahora es un dato de la realidad es una lucha religiosa actual clarísima doctor Ordos Goiti voy a hacer algo solo nos quedan para las tres cincuenta ocho minutos entonces voy a leerle las preguntas que quedan de manera que usted englobe y nos deje un minuto para concluir el evento considera el doctor no te voy a dar siete minutos de todas maneras si no te voy a interrumpir considera el doctor González Ordos Goiti que la tendencia a la disminución de la población en la civilización occidental incluyó a España incluyó a España forma parte de esa tendencia suicida ¿por qué cree que esta tendencia tan destructiva o por qué cree que se da esta tendencia tan destructiva y preocupante? otra pregunta ¿el ateísmo occidental es una crisis posterior a la expansión del agresismo? otra pregunta ¿por qué habla usted de Iberoamérica en lugar de Hispanoamérica? ¿considera civilizaciones a la romana y a la griega? ¿considera religión a su paganismo? otra pregunta ¿por qué ese esfuerzo de tener una civilización sin religión? ¿qué ventajas ven en no tener una religión como elementos cohesionadores de una civilización y por qué sería sustituida entonces? otra pregunta ¿cómo denominaría usted descubrimiento de América? encuentro de dos mundos día de la resistencia indígena estas tres posiciones antagónicas una bueno las otras dos el otro es un saludo por acá después se lo presentamos y por último están haciendo una pregunta se dice sobre las próximas sesiones cómo llegarán los enlaces si es por correo electrónico entonces por favor profesor González son tres y cuarenta y cuatro tiene usted cinco minutos para responder y yo lo interrumpo caramba bueno fíjense ustedes tenemos que algunas de estas pueden resumirse o sea resumirse dar un pie para la comprensión de la siguiente manera porque la gente se autosuicida yo tuve durante algunos años durante seis años exactamente si mal no recuerdo dando clases en el doctorado en ciencias sociales sobre historia de la civilización y habían las preguntas claves son por qué cómo surgen las civilizaciones y por qué se decaen las civilizaciones esas preguntas duraban bastante tiempo para para responder hay una de las cosas que permite explicar algunos ejemplos de suicidio que están en marcha y es la pérdida de la razón incluso de la razón heredada de los griegos del razonamiento lógico desde aristóteles hasta todo el desarrollo del pensamiento europeo de la ilustración y todo el pensamiento de la racionalidad el pensamiento de la importancia de la ciencia resulta que la ciencia uno de los descubrimientos más importante que ha desarrollado a lo largo del siglo XX es el descubrimiento del ADN y del ARN y cómo se desenvuelve y lo que significa el ADN el ADN es la acumulación de la historia de la humanidad y está ahí ahora ese ADN o ese descubrimiento nos dice que XX es mujer y XY es hombre y que eso hoy se ponga en duda o que se diga no no eso no importa mucho ese ADN que apenas lo que tiene son varios millones de años de existencia no lo que importa es lo que alguien se crea incluso llega a pasar cosas como en Londres que hay una persona adulta como de 40 años que dice yo me siento gato y entonces va a casa un juez y el juez le dice usted se siente gato sí ok entonces usted ahora en adelante es gato y cómo justifica el juez eso bueno mire este señor es gato y cómo lo sabe usted porque él me lo dijo ahora cuando un juez dice que habló con un gato ya se imaginan y estamos hablando de Londres no estamos hablando de un pueblito del tercer mundo no la apogeo la búsqueda de la irracionalidad como explicación de lo real nos va llevando al suicidio y parte de eso es el suicidio demográfico por eso es que Estados Unidos cuando llegó a 300 millones de habitantes dijo ahora somos la tercera potencia en población porque saben que tener población poblar es controlar el territorio si no tienes población no puedes controlar el territorio por eso es que Rusia tiene una debilidad estratégica es que todavía tiene como 150 160 millones de habitantes y para que tengamos una idea Rusia que es el país más grande del mundo tiene mucho menos gente que Brasil entonces ¿por qué decimos Iberoamérica o Hispanoamérica? en algunos casos pudieran utilizarse como sinónimo yo creo que deberíamos avanzar a que eso fuese como sinónimo porque en definitiva Iberoamérica es la manera como lo llamaban a toda esa península los griegos e Hispanoamérica es hispano digamos porque es tierra del conejo en latín o sea la manera como lo llamaron los romanos e Ibero viene del griego pero en líneas generales es más o menos idéntico lo que pasa es que no hay un país llamado Ibero de tal manera que sea más fácil construir una civilización ibérica donde pueden haber muchos países incluso España a una civilización que se denomine la civilización hispánica que realmente también porque muchos dirán pero eso nada más le corresponde a España no, no yo creo que pueden tomarse como ibéricos y además hay que dejar la puerta abierta porque el que falta es Portugal pero en tal caso queda la puerta abierta porque ambos están muy pero muy unidos la religión la religión pagana es una religión por supuesto una religión además una religión bastante desarrollada en su momento incluso simplemente para señalar la discusión sobre el concepto de la trinidad se empezó a hacer simultáneamente tanto por el cristianismo como por las religiones paganas y hoy en día se establece la existencia de las religiones indoeuropeas de tal manera que la religión romana puede ser comparada comparada hoy en día con el hinduismo con la religión griega por supuesto con las religiones nórdicas etcétera es una religión per se no hay ninguna duda es una religión y una religión compleja no es una religión digamos que tenga menos grado de complejidad que la otra no sé ya no ya no tenemos más tiempo estamos en el último minuto y vamos entonces a agradecerle muy ampliamente su participación esta tarde excelente su ponencia muchas felicitaciones por acá igual que para el doctor Gil y Bañez y quiero entonces cordialmente invitar para mañana 19 de abril estará nuevamente con nosotros el doctor Enrique Alí González Ordosgoite y el perdón me están diciendo que inicie mi video el doctor Enrique Alí González Ordosgoite y el doctor José María Ortega Sánchez el doctor José María Ortega Sánchez tiene la conferencia Aztecomanía Antiespañolismo e Hispanofobia y el doctor Enrique Alí González Ordosgoite su segunda conferencia en este coloquio 1810 2024 214 214 años de construir un camino con 32 piedras ha sido un placer para mí haber moderado para ustedes a estos dos excelentes conferencistas y los dejo entonces en la palabra con el doctor Morales Ordosgoite Gabriel bueno muy buenas muy buenas noches gracias a todos por su asistencia gracias a los expositores y los esperamos mañana en la sesión del 19 de abril muy buenas noches un saludo gracias por todo gracias profesor Omar Astorga gracias profesor Alberto Gil Ibáñez está allí que bueno pensé que se había ido no no escuchó a Enrique con mucha atención y me ha parecido muy interesante un comentario hasta que nos corten se dice no bueno ya es hora